Primero quiero manifestar mi agradecimiento por haber sido convocado a una jornada de esta naturaleza porque me da la posibilidad de aportar algo de lo que humildemente he aprendido sobre este tema a lo largo de varios años de estudio y seguimiento de esta problemática no solo por sus aspectos trascendentalmente humanos sino desde el punto de vista jurídico que es lo que ha justificado mi primer interés como estudioso del Derecho Internacional y la primera cuestión que me parece relevante y me parece un acierto desde la convocatoria a esta instancia de reflexión es haber presentado este día como un día de rememoración y reflexión sobre la enalgoa porque la cuestión terminológica es sumamente importante tengo que ir en más de una ocasión a hablar de esta temática donde el paraguas sobre el cual se pretende abrigar a todos lo que exponen sobre el tema es el conflicto árabe-israelí bueno, y estas cuestiones no son menores porque uno sabe a dónde va a hablar cuando este es el título, esta es la portada de lo que se presenta es sumamente trascendente cuando uno habla de cualquier cosa definir con precisión el objeto a tratar aquí se lo está definiendo con precisión y eso me congratula porque todos venimos aquí con claridad a saber de lo que vamos a hablar vamos a hablar de un proceso histórico que comienza con un despojo absolutamente injustificado, sin ningún aval jurídico ni en el tiempo histórico en que sucedió, ni en nuestros días a un pueblo que no era en ese momento una nación independiente y que sigue luchando por autodeterminarse y tener un Estado y es eso de lo que estamos hablando y estamos hablando de la rémora de un proceso de colonialismo que no solo no terminó sino que los indicios son absolutamente claros en el sentido que parece buscar reinsertarse bajo otro escenario presentado como el escenario de la globalización pero como ese no es el tema no me quiero ir por la rama y no quiero hablar de eso evidentemente que aquí no hay un conflicto evidentemente que aquí hay un pueblo que es víctima de una situación histórica y política y hay victimarios y presentarlo así es sumamente importante y sumamente esclarecedor para sacar las conclusiones adecuadas de una jornada de reflexión de estas características bien, yo no puedo dejar de ver esto como lo que soy como un profesor de Derecho Internacional y tengo que venir aquí manifestando mi perspectiva desde ese punto de vista porque el objetivo de este panel es hablar sobre el aparté que es un crimen internacional pero es importante hacer una pequeña referencia acerca de cómo se genera cómo se gesta este Derecho Internacional que sistemáticamente ha venido violando Israel y sus aliados estratégicos en la consumación de este despojo colonial que pretende termizarse sobre el pueblo palestino el Derecho Internacional Público es un sistema jurídico que nace para vincular fundamentalmente a los Estados este sistema tiene básicamente dos ciclos históricos que podemos denominar clásicos que va desde la época de su nacimiento hasta prácticamente la era del abrimiento de sociedades y naciones que era un Derecho básicamente vinculado a la costumbre internacional a las prácticas de los Estados que tenía un puñado de normas jurídicas que referían fundamentalmente a normas aplicadas en tiempos de paz que no eran otras cosas que las normas tradicionales históricas del Derecho Diplomático y las normas aplicadas a los tiempos de guerra era un derecho que vinculaba a un grupo muy reducido de Estados eran los Estados de la Europa Continental más luego Estados Unidos después de su independencia y que tenía por fuente principal a la práctica como le decía había muy pocos tratados vigentes en ese momento y las normas surgían precisamente de esa práctica de los Estados es absolutamente necesario aclarar que en ese tiempo había a los ojos de los sujetos de ese sistema político una estratificación entre las distintas comunidades humanas lo que las potencias europeas potencias colonialistas de ese tiempo histórico se veían así mismo como las naciones civilizadas y se veían como en la cima de una pirámide que tenían derecho y no solo la posibilidad de facto sino la posibilidad jurídica legal de en función de su interés imponer normas a otras comunidades humanas a las que referenciaban como bárbaras o eventualmente como salvajes entonces había el derecho de esa época era el derecho para una humanidad estratificada a los ojos de los generadores del sistema entre civilizados bárbaros y salvajes este sistema cumple un ciclo histórico luego de la independencia norteamericana con la influencia de la revolución francesa el mundo se vuelve bastante más complejo aparecen en la escena internacional los nuevos estados los del primer ciclo de independencia los del segundo ciclo después de la primera guerra mundial después de la segunda guerra mundial y en la era de sociedad de naciones el paradigma cambia definitivamente la era de sociedad de naciones significa en términos políticos la desaparición del derecho internacional público clásico donde el paradigma es la organización de la comunidad internacional a través de un principio fundamental que es la igualdad soberana de los estados y como representación de un sujeto político sustancial que son los pueblos de cada nación incluidos los pueblos que no tenían estado aún que era el caso del pueblo palestino es decir era una población establecida en un territorio histórico histórico con el que tenía un vínculo prácticamente inmemorial y que tenía reconocido por ese orden jurídico naciente sobre la base de este nuevo paradigma el derecho a establecer un estado en ese prácticamente de modo simultáneo hacia el tiempo histórico sucede lo que hoy recordamos como la narco ahora bien ese orden jurídico tanto el clásico como el actual se va cimentando a partir de instrumentos que son la expresión de las normas jurídicas que todos los sujetos vinculados a ese sistema respetan como válidas para hacer de la convivencia entre estados y entre pueblos que están buscando consolidarse como estados un escenario relativamente útil o propicio para el desarrollo sin mayor estrada de la potencialidad humana de cada uno de estos pueblos por eso aparecen estas normas con esa finalidad aparecen estas normas hay obviamente de toda esta práctica y de toda esta sumatoria de acuerdos internacionales la determinación de un orden jurídico vigente ese orden jurídico vigente es obligatorio para los estados ese orden jurídico vigente impone no solo la posibilidad la discrecionalidad de cumplir o no con una norma jurídica sino fundamentalmente impone obligaciones que van de menor a mayor según el tipo de valor que tutela esa obligación internacional impuesta por las normas vigentes como todo sistema jurídico en el derecho internacional se puede transgredir normas y los estados que transgreden normas son responsables por las consecuencias de las normas transgredidas y hay en principio para el derecho internacional actual dos tipos de normas que se pueden transgredir las normas generales que dan origen a lo que se denomina los delitos internacionales que solamente legitima al ofendido para reclamar la reparación y las normas de orden público internacional que son normas fundamentales para la convivencia de la comunidad internacional cuya violación da origen a los crímenes internacionales y entre este género de ilícito está el aparte el aparte es un crimen internacional ¿por qué? porque importa la violación de una norma fundamental para la subsistencia de la comunidad internacional es un cimiento de la comunidad internacional por esa razón y porque se trata de ese tipo de normas quien está legitimado para reclamar el cese de la conducta criminal no es solo el ofendido es decir en este caso no sería solo el pueblo que fue víctima como en su momento el pueblo sudafricano o en su momento el ahora el pueblo palestino en el caso de lo que nosotros estamos conversando sino que es toda la comunidad internacional la que tiene potestad jurídica de reclamar el cese de esa acción criminal bueno me parecía importante esta pequeña aclaración para un poco introducirnos introducirnos en tema el aparte es por sobre todas las cosas una discriminación efectuada entre los derechos de las personas que habitan un determinado territorio efectuada por el Estado porque esto es lo que debe ser especialmente puesto en práctica o mejor dicho puesto en relieve quien hace la distinción entre el estatus de derechos de que van a gozar distintos grupos de habitantes de un determinado territorio sometido al poder de un determinado Estado si el Estado genera divisiones de calidades de derechos y de posibilidades de ejercitarlo está efectuando materialmente lo que es el crimen de aparte y esto es lo que en diversos aspectos y en diversos ámbitos de la vida regulada por el derecho en los territorios ocupados de Palestina está llevando adelante el Estado de Israel quería también referirme a cuáles son las evidencias desde el punto de vista jurídico más allá que los hechos los conocemos todos y que han tenido fundamental difusión desde el punto de vista jurídico es relevante las evidencias incontestables de la materialización de todos estos actos que tipifican por llamarlo de algún modo que materializan indubitablemente el crimen al que estoy haciendo referencia evidencias hay múltiples pero quiero referirme a aquellas que son incontestables como por ejemplo la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de la Haya a pedido de la Asamblea General sobre el tema de las consecuencias jurídicas de la construcción del muro de segregación del muro de separación en los territorios ocupados ahí está absolutamente patentizado por un acto formal del máximo tribunal que tiene la comunidad internacional los antecedentes que justifican lo que el tribunal resuelve son hechos absolutamente acreditados absolutamente probados que no dejan espacio para ninguna ninguna duda acerca de que eso se está concretando que son actos absolutamente ilícitos de los cuales no pueden devenir ningún resultado jurídicamente admisible no sólo para Israel sino para todos los estados que integran la ONU ningún estado que integra la ONU debiese jurídicamente poder reconocer derechos al Estado de Israel a partir de estos actos criminales actos ilícitos también relevante como episodio concreto si es más lejos la resolución 23-24 del año 2016 la resolución del Consejo de Seguridad que declara de un modo también indudable la absoluta ilicitud de la ocupación por colonos de los territorios ocupados desde el año 1967 y se suman también como evidencia sumamente importante por el procedimiento que tienen para generarse por quienes participan por la ecuanimidad y calidad de quienes redactan estos informes las relatorías especiales sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados que sistemáticamente ha hecho Naciones Unidas y fundamentalmente en el último tiempo hay dos que son importantes la de John Duer en el año 2006 y la del doctor Falak en el año 2010 que dan cuenta muy pormenorizadamente del cúmulo de ilícitos que perpetran básicamente de modo simultáneo tres ilícitos internacionales la consolidación de un estatuto colonial la consolidación del crimen de apartheid y la consolidación y consumación de actos de genocidio ahí están prolijamente detallados y he querido bueno señir mi participación como primer dispositor de este panel armar este marco de referencia digamos porque seguramente quienes me van a seguir en la palabra se extenderán sobre hechos concretos que dan cuenta de la permanente y sistemática acción criminal del estado de israel y todos los órganos de ese estado que ejercitan algún tipo de poder sobre territorios que ocupan del pueblo palestino y no los distraigo y ya los dejo en compañía de mis compañeros de panel aplausos aplausos